La vez que lloré Fue una broma la que hice Que tonto en verdad La broma fue para mí Oh sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor En su nena Andará con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir las delfín Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Le quise explicar Que era todo un aroma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor En soledad Andará con el dolor Sin su calor Sin su calor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir las delfín Sin su calor Sin su calor Sin su calor Sin su calor